¡Soy combustible! ¡Rayos! Olvidé soñar el combustible. ¡Max! Mis poderes se debilitan. ¡Cuidado con estos cables! Pueden dañarlos. ¡No! ¡Sarpoy, ayúdame a bajar de aquí! ¿Qué, acaso no ves que estoy ocupado? ¡Lava caliente! ¡Lava caliente! ¡No me queda mucha energía, Max! ¿Dónde está Lava Girl? ¡Depende de ti, Max! ¡Sueña que estamos fuera de aquí! ¡Tenemos fe en ti, Max! ¡Tiburobote con propulsores! ¡Tiburobote con propulsores! ¿Un banana split? ¿Aún tienes hambre, Max? ¿Qué te parece mi puño en un sándwich? ¡No, aguarda! ¡Es un bote banana split! ¡Suprisa! ¡No, aguarda! ¡Hasta luego! Luego, todos los soñadores deben soñar. Muy bien, Max. Está soñando despierto. Sigue así y no nos atraparán. ¿Por qué no? Si sueñas con los ojos abiertos, no tendrás que dormir para soñar, Max. Para ti todo será posible cuando lo desees. Rema, rema, tu bote banana split. Rema, rema, por las ideas. Sueña, 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 sueña. La vida es soñar. El azúcar te dará pesadillas. ¿Cuánto tiempo tenemos? No preguntes. La cueva está cruzando el océano de hielo. Tendremos que cruzar... ... ... ... ...